Al detectarse que prestadores de servicios turísticos realizan viajes al sistema recifal Lobos Tuxpan sin permisos de la CONAMP, Blanca Mónica Zapata, directora del Área Protegida, dijo que buscan que estas personas se capaciten y adquieran sus permisos para que puedan operar sin problema alguno. Y sigue habiendo visita en la zona recifal. ¿Qué tanto ha llegado de visita? No es lo mismo que en la temporada vacacional, pero sí están llegando yendo embarcaciones tanto a los arrecifes como a la zona de la isla Lobos. En ese sentido, la funcionaria precisó que la CONAMP está aplicando el reglamento de acuerdo a la normativa, descartando que sea más estricto con los prestadores de servicios para el ingreso a la zona recifal, pues resaltó que solo buscan conservar y cuidar el área protegida. No es tanto que nos volvamos más estrictos, sino que estamos haciendo cumplir la normatividad. Y nos hemos estado apoyando mucho con los prestadores de servicios turísticos autorizados para darle la capacitación, darle la información que ellos a su vez le transmiten a los turistas cada vez que van en sus embarcaciones para visitar los sitios. No es que estemos poniendo nuevas normas, sino que las normas ya están. Además mencionó que entre Tuxpan y Tamiagua, la CONAMP ha emitido permisos para 31 embarcaciones, entrando que trabajan para que el resto también cuente con sus documentos en regla y operen sin problemas en el sistema a recifal Lobos Tuxpan. Con información de Gabriela Martínez, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.